Tenemos tres comisarías, pero que su radio de acción no es solamente Los Olivos. Por ejemplo, la comisaría Sol de Oro abarca San Martín hasta El Callao. Entonces, tenemos 100 policías en cada jurisdicción, 300 para, digamos, una extensión mucho mayor. Y en Los Olivos prácticamente se quedan 20. 20 en cada comisaría por tres turnos, es decir, reales. O sea, 20 policías reales para 400 mil personas. Para 400 mil por, digamos... Tenemos ya aquí en los estudios al alcalde de Los Olivos, al señor Luis Felipe Castillo. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Muy buenos días a ustedes. A ver, me comentaba que el estado de emergencia en el distrito todavía no está en desarrollo hoy a partir de la medianoche. Así es. El día de hoy ya ingresó por... ¡Exitosa! ...el periodo de estado de emergencia. Primero, mencionar que después de un año de haberlo solicitado en solitario, que fue uno de los primeros alcaldes, que planteó el estado de emergencia en los distritos de Lima Norte, en todo el país. Y después de un año ha tenido que pasar tantas cosas negativas para el ciudadano de pie, que se nos ha escuchado, y hacer un estado de emergencia diferente. No el puntual en dos distritos de Lima, como fue la vez pasada, que generó un efecto negativo a los distritos aledaños, el efecto Globo, especialmente a Los Olivos. Porque el 70% de nuestro límite es con San Martín de Porres. Muchos de los delincuentes que huyeron de San Martín de Porres en el estado de emergencia fueron a Los Olivos. Y tuvimos que hacer todo un plan de contingencia y nos perjudicó. Ahora que es mucho más amplio, me parece que está mucho mejor pensado. ¿Está seguro que está mejor pensado? Si estamos hablando que dos generaban un problema para su distrito, 14... No, pero por eso... ...en estado de emergencia, ¿usted cree que es conveniente? 14 con todo lo que dice la norma respecto, por ejemplo, a las libertades. A la supresión de libertades, porque de eso se trata. Sí, sí, sí. A ver, ¿el gobierno no tendría en todo caso que suprimir las libertades de los delincuentes en lugar de suprimir las libertades de la población? Claro, pero hay que ver todo el alcance del decreto supremo sobre este estado de emergencia. Yo tengo entendido, y he hablado de una serie de oportunidades con expertos, es importante hacer un estado de emergencia mucho más amplio. Y donde se ha hecho, ahora que es todo Lima Norte, va a permitir justamente previa inteligencia. Espero que haya habido la inteligencia para poder identificar las zonas más calientes de criminalidad en Lima Norte, y ahí es el control territorial. No necesitamos fuerzas armadas en todo el distrito, en todo Lima Norte, sino en las zonas identificadas. Yo tengo cuatro zonas identificadas en los Unidos que tienen mayor tasa de criminalidad. El Cerro Pacífico, Chavarría, es Confraternía, Santa Rosa, Mauta y Chillón. Pero allí necesito yo justamente la policía, la presidencia de la Policía y las fuerzas armadas. No frente a la municipalidad, porque es una zona más tranquila. Claro, bueno, tiene razón de ser, ¿no? O sea, claro, mirar un poco el mapa y saber exactamente cuáles son las zonas calientes. Hace mucho tiempo se tiene que haber hecho eso. O sea, a mí lo que me llama la atención y lo que venimos discutiendo como medio de comunicación es la capacidad de decisión que debería tener la autoridad. Esto se puede haber solucionado con prevención, con perspectiva de tener... El problema no es de ahora, estamos hablando de un problema meses de meses que está recrudeciendo. Ahora está empezando a matar a la gente, a los choferes, a los vehículos. O sea, ¿han dejado que esto avance? Sí, sí, por eso. No es responsabilidad solamente de este gobierno. Son de los gobiernos que han sucedido, donde ha habido una política migratoria también muy, digamos, acogedora, que ha ingresado gente buena, pero también gente mala, y es la que ha potenciado también la criminalidad en el país. Adicionalmente, yo espero que este pronunciamiento del Estado de emergencia vaya acompañando de otras cosas, como fortalecimiento de la Policía Nacional, con reforma del Código Penal, el Código Procesal Penal, con reforma del régimen carcelario. Hemos visto sendos reportajes donde los amigos de los delincuentes que están afuera tienen tecnología superior en comunicación y por eso que pueden hacer las extorsiones desde los penales. Eso hay que cambiarlo. Lo estábamos conversando hace unos instantes con un especialista en temas penales, que el sistema tiene serios problemas. Entonces tú tienes que empezar a tratar de reconstruir todo para poder tener una respuesta inmediata. O sea, aquí hay un problema. Falencias en la Policía Nacional, falencias en el Ministerio Público, falencias en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Y además el sistema penitenciario que tampoco ayuda mucho porque, claro, no rompes la cadena, porque a la larga el delincuente también tiene a la cárcel como un centro de operaciones y eso es un círculo vicioso. O sea, yo no sé en qué va a cambiar las cosas, por ejemplo, esta emergencia. O sea, yo no sé si sea del todo positivo que se dé esto en estos momentos. No sé si cambiar la legislación y aprobar una ley que tiene solamente un título terrorismo urbano sea realmente lo que necesitamos para poder atender esta demanda, ¿no? No, por supuesto. Tiene que ir con un cambio integral. Porque lo que sucede a diario es que el sereno y el policía se enfrentan a diariamente a la delincuencia. Es más, el sereno es el que se expone en la mayoría de los casos ante una situación de auxilio ante un delito y no sabemos con qué se encuentra. Entonces, esa es la situación. Y a pesar de eso, retienen a delincuentes. Nosotros hemos articulado como política municipal la ley de la reto ciudadano en Francia y tenemos al día de hoy más de mil diez presuntos delincuentes retenidos desde la municipalidad, luego puestos a disposición de la comisaría. Igual los policías. Ese esfuerzo a veces queda en saco roto porque justamente tienen el tiempo insuficiente los fiscales para solicitar la detención preliminar. Por ejemplo, ahí hay que cambiar la normatividad. Hay que ampliar el periodo de investigación en los delitos de Francia, por lo menos como es en otros países donde es funcionado. Dos semanas para evitar ese cuello de botella que genera nuestra legislación, que es muy garantista, que si no tenemos los medios probatorios, al final los delincuentes terminan nuevamente en las calles de 72 horas cometiendo más zozobra, más terror en contra del ciudadano de a pie. Creo que ese es un tema importante. El tema de las cárceles, igual, necesitamos, no sé, fortalecer, repotenciar o construir una cárcel de máxima seguridad, un régimen especial donde doblemos la voluntad del delincuente para evitar que siga dañando a la sociedad, un chayapalca tipo Bukele, en la parte más alta. Lastimosa, discúlpame que te lo diga. Es decir, yo defiendo los derechos fundamentales... Discúlpeme, pero usted está a favor de todo el caso de un régimen de sección. Y un régimen de sección puede generar muchas acciones. Yo no soy amigo de los delincuentes. Quisiera que esto se acabe lo más pronto posible, pero también tenemos que trabajar con un poco de inteligencia. Por supuesto, por supuesto. Eso tiene que ir con un plan integral. Bueno, Bukele tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, entiendo de que ha logrado algunos avances en temas de lucha contra la criminalidad en su país, pero no ha acabado con todo. Pero no podemos ser tibios, no podemos ser... Y para eso también se ha tirado abajo una serie de leyes, ha roto una serie de delineamientos, ¿no? Propio de, por ejemplo, los derechos humanos. O sea, hay una situación que no está del todo claro. Lo que no estamos viendo como Estado y como sociedad es la defensa de los derechos fundamentales del ciudadano de a pie, que está siendo violentado en este momento, o están siendo extorsionados a las bodeguitas, al mototaxista, al ama de casa. Eso es la delincuencia, digamos, aparentemente del menudeo. Eso es lo que le fastidia a la población. No le importa quién es nuestra presidenta, no le importa quién son los cobrititos, quiénes son los alcaldes. Lo que le importa es que le den paz y tranquilidad para seguir desarrollando y conversando. Creo que es importante, a ver, en este problema estamos todo el tiempo conversando. Yo lo que no encuentro aquí es data, que creo que es sustancial. ¿Cuál es la densidad demográfica de Los Olivos? Los Olivos tiene 400.000 habitantes, tiene una extensión de 18.25 kilómetros cuadrados. Si son 400.000 habitantes, ¿cuántas comisarías tenemos? Nosotros tenemos tres comisarías. ¿Tres comisarías para 400.000 personas? Tenemos tres comisarías, pero que su radio de acción no solamente a Los Olivos. Por ejemplo, la comisaría de Sol de Oro abarca San Martín hasta El Callao. Entonces, tenemos 100 policías en cada jurisdicción, 300 para, digamos, una extensión mucho mayor y en Los Olivos prácticamente se quedan 20. 20 en cada comisaría por tres turnos. Es decir, reales. O sea, 20 policías reales para 400.000 personas. Para 400.000, digamos. ¿Y usted no cree que deberíamos empezar por ahí? Por supuesto, pero tenemos que hacer acciones inmediatas y acciones a medida de largo plazo. El fortalecimiento de la Policía Nacional pasa por ahí, pasa por generar más recursos humanos especializados dentro de la policía, más presupuesto. Yo creo que deberíamos ir a una mirada mucho más a fondo. Por supuesto, es mucho más amplio. No ver el árbol, sino el bosque. Pero hay que tomar acciones ya. De la comunidad de Los Olivos que realmente a veces suelen ser redundantes. Yo lo que veo es que hay serios problemas de corrupción en todo el sistema. Si no pasamos por ahí, o sea, nada va a cambiar. Tiene que haber una reestructuración integral. Cada vez, para poner un ejemplo, el caso Andrés Hurtado está volviendo a traer nuevamente el tema de la corrupción dentro del sistema de justicia. Y la Policía Nacional les cuesta reconocer, por ejemplo, temas de corrupción, o sea, de que sus propios integrantes están comprometidos justamente en estos actos delictivos. O sea, son integrantes además de organizaciones criminales. Ahí hay que hacer la reorganización que corresponde, la policía, la fiscalía, la policía. Pero por ahí deberíamos partir, ¿no? No tendríamos que tener un ejecutivo y un legislativo abocado justamente a eso, ¿no le parece? No, el vaso medio lleno, con sentido de oportunidad. Veamos que este estado de emergencia sea la oportunidad para cambiar. Nosotros, al menos como alcalde de Los Olivos, yo estoy dispuesto, hemos hecho una serie de acciones. Hemos comprado 30 camionetas para el patrullaje integrado. 30 camionetas, creo, considero y son las mejores para la seguridad ciudadana. Y sobre todo que el costo que nos ha costado en el mercado es el menor costo, no solamente de Lima Norte, sino de todo el país. Y que habla de eficiencia de gestión pública, del cuidado de los recursos públicos. Y además, vía convenio de Liga Metropolitana, hemos adquirido 50 motos. Es decir, estamos tratando de fortalecer la estrategia de seguridad ciudadana, pero para tener resultados eficientes y contundentes necesitamos la voluntad y el liderazgo político de las máximas autoridades. Bueno, es que ese es el gran problema, el liderazgo. Mientras las organizaciones criminales sí tienen liderazgo y capacidad de organización y reacción, nosotros estamos en este momento en un alburgo. Vamos a la pausa, son 8 de la mañana con 58 minutos, estamos conversando con el alcalde de Los Olivos, el señor Luis Felipe Castillo, a propósito del estado de emergencia decretado en 14 distritos de la capital. Y son 14 aquí en Lima y el Callao, además. Y las regiones, ¿en qué están? No las estamos mirando. Bueno, esto, repito yo, ya es un problema de todo el Perú. Volvemos. 9 de la mañana con un minuto. Esto es exitoso. Estamos en Lima, 95.5 de la FM, somos la voz que integra el Perú. Estamos conversando con el alcalde de Los Olivos, Luis Felipe Castillo, que es bastante apasionado respecto a lo que le toca como autoridad. Y eso es justamente lo que estábamos conversando en la pauta. En la pausa, perdón, si él sentía que existe algún tipo de liderazgo respecto al tema de la inseguridad ciudadana, porque este no es un tema de ahora. Se lo comentaba, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto. Sabemos que esto no es de ahora. Se ha agudizado los últimos 2, 3 años. Falta más liderazgo. Esperemos que de aquí, con ese estado de emergencia, se cambien las cosas. Pero definitivamente hay que entender que aquí hay que hacer una, como conversamos, una reestructuración de fondo, de todas las instituciones. Pero para eso necesitamos liderazgo. Pero también hay que entender... ¿Cuántos años tiene este gobierno? Ya tiene 2 años, 3 años. Ya, pero ¿qué cosa cree que ha hecho? Por eso. O sea, ya no puede la señora Dina Boluarte, creo yo, tomarse esto a la ligera. Lo que hemos visto durante esta semana, con 3 movilizaciones, un paro, o sea, general, y otros 2 en desarrollo, debería llevar a que ella tomara la rienda justamente de este país, que creo que está muy por la libre, ¿no es cierto? Por eso. Ante un sistema criminal, creo que tiene las cosas bastante claras, porque sabe perfectamente que goza de cierto nivel de impunidad. Sí, sí, por eso te digo. Hay que ver... Por eso pues es que... Esta acción debería ser la oportunidad para que demuestre liderazgo y voluntad política. Si no, la población... Toda esta semana he escuchado a gente hablar de cambiar las leyes de terrorismo urbano, he escuchado hablar sobre el Consejo Nacional de Seguridad, o sea, pero no he visto a nadie dando la cara. Yo decía, ¿dónde está el presidente de este país? Lo que necesitamos es que la presidenta de la República muestre liderazgo y voluntad política dirigiendo... ¿Lo tiene o no lo tiene? Por eso necesitamos verla. Es decir, hay que darle un sentido de oportunidad, porque si no, no vamos, apagamos las luces y no vamos y que se friegue el país. No, tampoco. Hay que verlo con un sentido de oportunidad y creo que este estado de emergencia permite eso y vamos a ver, va a ser el piloto. Nosotros estamos comprometidos al 100% para que esto resulte en favor de la paz y tranquilidad de los ciudadanos de Japón. Siento y lo decía al inicio de este programa, este es un momento en el cual la ciudadana tiene que tomarse este fin de semana para empezar a pensar de que tiene un país que dirigir. Y el hecho de no haber estado presente ella el día de una movilización que generó tanto problema, no solamente para los transportistas, porque esto ya ve que apunta absolutamente a todos. Ayer mataron a un empresario en San Isidro, que supuestamente es uno de los distritos más seguros de la capital, entre comillas, un empresario que hasta este momento se sabe era extorsionado. ¿A los ciudadanos de Japón? ¿No cree usted que ella debió tener capacidad de respuesta de dirigirse al país? Porque esto no solamente es de Lima. No, pero yo creo que con el Estado de Emergencia ya está haciendo una respuesta clara. Pero el Estado de Emergencia no resuelve nada más. Eso tiene que ir de la mano o con una estrategia de integrar la seguridad. Los Estados de Emergencia lo que hacen es que el crimen se retrotraiga, es decir, se tranquilice por un momento y una vez que nuevamente lo vamos dejando de lado... Para poder darle solución definitiva a esta situación de criminalidad y de organización criminal. Es decir, cuando conversabas y conversábamos antes y tú decías que ya está tipificado. No, lo que necesitamos acá es establecer una... No, necesitamos generar una norma como la ley de terrorismo para poder a partir de ahí generar una política nacional direccionada a poner todos los esfuerzos, todos los recursos en favor de la paz y tranquilidad de los ciudadanos de a pie. Veámoslo como un sentido de oportunidad. Necesitamos hacer algo porque si no, pues, como te digo, cerramos el telón y se termina ahí. El cigarrillo está tipificado en el artículo 108 del Código Penal bajo las mismas consideraciones. Si hay un agravante, cae en la perpetua. Hacemos que las organizaciones criminales sean tipificadas como lo que son en este momento, organizaciones terroristas porque están sembrando el terror, están sembrando el caos, están dañando la sociedad. Y eso hay que tenerlo presente para que a partir de ahí un verdadero liderazgo político pueda aterrizar con un plan, una estrategia integral de seguridad ciudadana en favor de la paz y tranquilidad. Y como te dije al inicio, tiene que ir con el fortalecimiento de la Policía Nacional, con reforma del Código Penal, del Código Procesal Penal, reforma del régimen carcelario, una reestructuración integral profunda de las instituciones del Estado, en el Poder Judicial, en la Policía Nacional, en la Fiscalía. Pero todos van por cuerdas separadas. Pero hay que hacer algo, decir lo contrario y ser negativo, pues al final nos va... No, 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 no te digo... Soy realista. No te digo por ti. O sea, hay que ver un sentido de oportunidad. No ver el vaso medio vacío, sino medio lleno con sentido de oportunidad. Y como te dije, hay cosas que podemos replicar de otros países en el cual que pueden dar resultados, más allá de algunos cuestionamientos. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir, en mi realidad, en los olivos hemos aplicado un control territorial para la erradicación de la prostitución callejera. Y podemos decir que después de dos décadas lo hemos erradicado de los olivos, de tres zonas que eran terribles, críticas para los olivos y para Lima Norte. ¿Por qué no hacer algo parecido? Pero porque hemos planteado una receta diferente, acompañado con la Policía Nacional, haciendo control territorial. ¿Y ese control territorial que ustedes han ejercido en los olivos, ¿hacia dónde se ha trasladado? No, obviamente, obviamente. Yo controlo mi distrito. Pero si eso lo hacen todos los alcaldes, todas las autoridades, eso va a ser erradicado de nuestro país. Porque eso es lo que hay que hacer. ¿Hace cuánto tiempo que no...? Pero necesitamos disinción y voluntad política de nuestras máximas autoridades. ¿Hace cuánto tiempo que los alcaldes del Cono Norte no conversan entre ustedes? Nosotros conversamos. Tenemos un WhatsApp, un grupo de WhatsApp, para poder justamente articular algunas acciones, como la que hemos articulado. Por ejemplo, cuando salió el estado de emergencia, no incluyeron al distrito de Santa Rosa. Bajo nuestra articulación, ha permitido que se incorpore a Santa Rosa y al RIMA para poder evitar que se produzca el efecto globo que sucedió en la primera declaratoria de emergencia de San Martín de Porres y en San Juan de Lurigancho. Estamos articulando. El día de hoy tenemos una reunión con la máxima autoridad policial del Norte, de Lima Norte, para poder articular las acciones. Alguien decía... Veámoslo como un sentido de oportunidad. Yo lo veo así. Estamos haciendo los esfuerzos. Alguien no. Varias personas decían, y especialistas también en este tema decían, que también habría que analizar el impacto económico, ¿no es cierto?, de los estados de emergencia. Y alguien decía por ahí que no era el momento. Claro que es el momento, porque si tú tienes un territorio inseguro, es poco probable de que ese territorio mejore, ¿no es cierto?, en diferentes tipos de capacidades. Es más, un país inseguro no es atractivo para inversiones extranjeras. Yo creo que sí tiene una correlación, que todos los hechos, o las acciones, o los actos, tienen un cierto diferente tipos de ángulos y enfoques. En este caso, en el pacto económico, por ejemplo, que hubo en Los Olivos durante el primer estado de emergencia, ¿no fue importante? Bueno, en el primer estado de emergencia... Teniendo, por ejemplo, un toque de queda en el que no permitían tener reuniones más allá de las 12. Justamente, esa articulación entre alcaldes y el hecho ya de haber tenido una experiencia en un estado de emergencia, en un sitio aledaño, se planteó que ese estado de emergencia vaya sin toque de queda, como lo que va a estar yendo. No está bien... A ver... ¿Para qué? Para evitar afectar... El ministro del Interior, el señor Juan José Santibáñez, está gestionando en medios de comunicación. Se inventa cosas en medios de comunicación y lo salta, obviamente, como propuestas. Y eso no es hacer gestión pública. No, pero no se aplicó el toque de queda, porque la idea es... Dijo que lo estaba evaluando y posiblemente... No, no, no. Nosotros hemos pedido que sea sin toque de queda para evitar justamente perjudicar los negocios, los comercios en el distrito, porque aquí al que hay que perjudicar es al delincuente. El estado de emergencia establece recortes de los derechos fundamentales, pero del delincuente, especialmente para poder ingresar al domicilio sin mandato judicial, para poder justamente interceptar las comunicaciones de los delincuentes y poder contribuir con el proceso de investigación policial y asegurar que en 72 horas el licuente termine tras rejas en la cárcel y no como ahora en las calles cometiendo más zozobra, más terror en contra del ciudadano de a pie. Ustedes como alcaldes, digo, o sea, deben estar, deben tener algún tipo de visión respecto a lo que está haciendo el gobierno, ¿no? O sea, y lo que estamos viendo nosotros es bastante dramático, ¿no? El hecho que te estén matando por absolutamente nada. ¿Qué piensan ustedes del actual ministro del interior? ¿Creen que él está haciendo un trabajo adecuado, que es la persona que se necesita para llevar a cabo estas acciones y que sean estas efectivas? Él dice que va a dar un paso al costado si esto no funciona, pero ¿qué tanto, no? Bueno, le tomamos la palabra. Necesitamos que articule mucho mejor con los gobiernos locales, especialmente con los gobiernos de las Limas, donde está la violencia criminal cada vez más agudizándose. Esperemos que ahora demuestre el liderazgo, pero no solamente él, sino la presidenta de la República. Con todos los cuestionamientos que tiene el señor Santibáñez, ¿usted cree que tenga la capacidad de liderar esto? Como yo te digo, hay que verlo siempre con un sentido propositivo, porque si no, apagamos las luces y nos vamos todos. Aquí hay que tener una segunda oportunidad, ya lo ha dicho, y le tomo la palabra. Si él no resuelve el tema de la inseguridad, que se vaya a su casa. Así de simple. Nosotros, de los gobiernos locales, estamos dispuestos para poder colaborar y apoyar. Hemos hecho los esfuerzos. Es más, desde el gobierno local, te cuento, hemos desarrollado un programa que se llama Sereno Vigilante. Hemos incorporado a los vigilantes privados, al Huachimán, conocido como Huachimán, que es pagado por el privado, por el vecino organizado, y lo hemos incorporado capacitándolo, entrenándolo y dándole comunicación. Y hemos pasado de tener 400 agentes de seguridad local a tener casi mil agentes de seguridad local. Eso es parte de la estrategia de la nueva receta que estamos poniéndolo justamente a disposición del país. Estamos haciendo otro esfuerzo, pero necesitamos liderazgo y voluntad política, pero no solamente del gobierno, de todas las instituciones del Estado y también, ¿sabes quién? De la sociedad. Porque hay que entender que también, no lo digo por ti, sino lo digo por todos, que a veces nos enfrascamos en una lucha de cuestionamientos, lucha del poder, esta pelea de tronos, que al final desvía la atención a situaciones mediáticas y se olvida del ciudadano de a pie, que es el que está afectado. Y como te dije al inicio, no le interesa quién es nuestra presidenta o el presidente, quién es el congresista, quién es el alcalde. Lo único que quiere es que el Estado le resuelva su problema de inseguridad, del menudeo, que no le roben su celular, que no le extorsionen, que no le pase nada cuando va a su trabajo. Eso es lo que le quiere que le resuelva. No le importa si el presidente se desplaza en un buen carro, si el congresista cobra su sueldo, no. Lo que quiere también. No sé qué tanto. Tampoco, tampoco. Pero lo que más le importa al ciudadano de a pie es... Al ciudadano le tiene que importar absolutamente todo porque el ciudadano paga justamente el desarrollo de las actividades de su funcionario público. Lo que quiere en este momento es que le solucionen su problema de inseguridad porque no vive del Estado. Por supuesto. Vive de la tranquilidad, de la paz para seguir desarrollando y progresando. Pero no mezclemos las dos cosas. Hay que fiscalizar, hay que fiscalizar la corrupción en el poder, por supuesto, pero no poniéndolo como una cuestión por supuesto. Me parece que usted piensa que las autoridades lo están haciendo bien y yo creo que no lo están haciendo correctamente. Está bien, está bien el espacio que se toma a nivel mediático, pero no hay que olvidarse del ciudadano de a pie que lo que quiere en este momento es que le resuelvan su situación de inseguridad. Pero no lo está haciendo la autoridad actual, no lo está haciendo, el Congreso está legislando a favor del crimen. Pero por eso. Hay una ley que se está buscando derogar, hay un comunicado que la confía que acaba de sacar en las últimas horas diciendo que hay un gobierno paralelo. Yo estoy en contra de eso, pero lo que sí te puedo decir es que todos tenemos que poner los esfuerzos necesarios para poder darle solución definitiva a esta situación de la delincuencia y de la criminalidad organizada que afecta al ciudadano de a pie, que están extorsionándolos, que los están matando y no hacemos nada como Estado y nos enfrascamos en otras, digamos, temas y que son válidas completamente, pero no puede acaparar toda la atención. Por eso se llama función pública. Pero no puede acaparar toda la atención y dejar de lado al ciudadano, al que vive en el cerrito, que no le importa, como te digo, que lo que le importa es ni el día a día de traer alimentos. ¿Cuál es el trabajo del Congreso de la República, alcalde? Legilar. ¿Y qué están haciendo? Por eso, no lo legislan de la forma más correcta. Esperemos que ahora haya un pleno temático de seguridad ciudadana que genere los instrumentos necesarios para empoderar justamente la estrategia de seguridad ciudadana. Lo primero que tendrían que hacer es, no sé si usted comparte mi idea, como la de la CONFIDER y otras organizaciones también, derogar la ley 3007. Por supuesto. Pero, lo que yo quiero que entiendas, que eso tiene que ir por cordas separadas. Uno va por acá, el otro va. Pero se tienen que tomar acciones, se tienen que tomar acciones. No van en cordas separadas, es lo mismo. Por eso. Pero, cuando te digo, hay que tomarlas simultáneamente, hay que tomar acciones simultáneas. Pero, lo que yo veo aquí es que no quiero faltar respecto a nadie, pero el Estado y la situación del Estado más están empecinados en esta lucha de poder y están dejando al ciudadano de a pie a desmedio, están dejando al ciudadano de a pie desprotegido para que siga siendo víctima de la delincuencia y de la criminalidad organizada en contra de su paz y tranquilidad que tanto necesitan, que lo único que necesita el ciudadano de a pie es paz y tranquilidad para seguir desarrollando y progresando. Y si no vemos esas miradas, cada vez se van a engendrar ideas más radicales en contra de la ciudadanía y del país. Muchas gracias por estar esta mañana y estamos en constante coordinación y conversación para ver cómo está el Estado de Emergencia. Hoy a la medianoche, ¿no? Ya empezó. Ya empezó. ¿Y los militares? Por eso, hoy ya tenemos una reunión. Yo tengo, y acá voy, tengo una reunión con el jefe de la Dipol Norte 1 para coordinar acciones respecto a la estrategia de seguridad llena y el Estado de Emergencia como corresponde. Veámoslo como un sentido de oportunidad. No el vaso medio vacío, sino el medio lleno y que ahora, y le tomo la palabra al Ministro del Interior que si no tiene solución el tema de la inseguridad y no es efectivo ese Estado de Emergencia, que se vea a su casa. Así de simple. Bien. Gracias al alcalde de Los Olivos, Luis Felipe Castillo.